Mirad señores, aquí estoy con los perdidones, aquí estoy con chico, mire como me pica chico, aquí estoy con Benito, tengo aquí ya todos los perdidones nuevos de este año, mirad, estos ya son todos los pollos de este año, lo veis, aquí lo importante de los perdidones, que hay tres perdidones de reclamos y chicos cuatro, aquí lo importante de los perdidones es, lo veis todo, aquí hay una perdida que es muy mala, que no es mía, que esa perdida vaya a la cazuela, el día que Menoso se lo piense va a la cazuela, pero lo importante que es de los perdidones es que yo ande entre los perdidones, que yo ande entre los perdidones, los perdidones andan para arriba y para abajo, y los perdidones no se tienen que echar ninguna bola, lo veis, lo veis, están comiendo aquí ahora, veis como los perdidones no se echan ninguna bola, lo veis, ahí es donde está la más sedumbre de la comedia, mirad que más chos y más bonito de este año, pero aquí hay una perdida muy mala, que no es mía, me la dieron, que es la de que muy buena, pero no me gusta, y como no me gusta, pues no he criado con ella, mira como canta el más chino ese, ese no me vino de cien años, ese es Benito, veis como vienen los perdidones, y no se echa ninguna bola, pues eso es lo importante, que no vuele ninguno, así los perdidones lo han picado, macho, así que veis, lo han picado, pero aquí hay una perdida, yo vengo por aquí, chicos, me está dando aquí el soniquete, yo vengo por donde venga los perdidones y no se tienen que echar ninguna bola, lo malo de esto es que se eche una bola, y hay una perdida que es muy bola taera, que esa perdida, aquí tengo otra cuadrilla, aquí hay tres demás, estos son más viejos, pero hay una perdida que vuela mucho, y si vuela, tenemos que quitarle las goteras al tejado, hay que correrle un poco el tejado, limpiarse un poco, ahí está mi perdigón Gregorita, no sabemos si es Gregorita o Gregorito, este, Gregorita, pero si un perdigón se echa a volar, lo que jode es la marrana, pero que cuando dispara a uno, disparan todos, se echan todos a volar, mira ese, alarma, 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 ese es un pollo, mosqueo, eso es mosqueo, eso es muy malo que los hagan en el reclamo, yo puedo andar para arriba, para abajo, todo lo que quiera que los perdigones nos echan a volar, ya quieres marchar el gazpacho cuando te acerco a ti, mira, esa la perdí, esa la perdí, esa, mira, veis, veis que aquí va, mira, esa, 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 ese es el pulgar, ese canta más cagaino, ahí valiente, eso es lo que no se puede tener, mira aquello que va allí, aquello que va allí, mira esa que se va a meter allí, mira esa que se ha subido ahí, eso es lo que no, eso es lo que no se puede, eso es lo que no se puede tener, eso no se puede tener en la vida, pero que eso es más esquivo que un rayo, lo veis, eso se puede tener pero en la cazuela, porque el ganado que no valga hay que echarlo a la cazuela, de sortar una, que esta la cobra muy mala, a la cazuela y con tomate, pero que si uno vuelan, vuelan todo, chicos, chicos, no, no, los chicos es Benito, la ha pegado un pollino, pero yo puedo andar todo lo que quiera por aquí, durante los pericicones, que no se echa ninguna ombla, ¿veis? vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para arriba, vamos para abajo, como si fueran ovejitas, 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 los tengo todos marcaditos, para yo saber cuál es el uno y cuál es el otro, ese es macho, ese es de otra cría, porque tiene una arilla, y un cordón de la luz, esos tres son los tres hermanos, ese y esos dos son hermanos, ese no es hermano, ese es el padre, chico, me quieres dejar de tocar las castañuelas, chico, me vas a picar los deditos, me vas a picar los deditos, chico, que te pego un mamporro, que te agarro por el pescuelo, me vas a picar, me vas a picar la manita, me vas a picar la manita, chico, mira Benito, como te está esperando, mira, mira, se pega Benito y chico, mucho el cabrón, pues lo que hay señores, el perdigón que no da la cara, mira cómo se va, pero que no vuele mucho, yo perdigón, desvuelo uno que vengo, me grita, que pasa bonita, bueno, pues ahora he dejado a esto, y me voy a pasar con los otros, me dicen la gente que hago pocos vídeos, los vídeos hay que hacerlo cada uno en su tiempo, Benito, que asco de perdigón, eso no lo perdí, eso no lo perdí, bueno, venga, mira como ya, hemos ganado, venga, me despido señores, con el ganado, ahora me voy a ver el otro, que vayan a comer pienso, que me ha hecho más bonito, así, hasta otra, y y y Gracias.